Y ahora vamos a hacer el tercer modelo de examen práctico de la Unidad Díctica 1 que va a ser primero abrir vuestro correo, ¿vale? Os metéis Y primero vamos a estar metidos y vamos a crear un mensaje nuevo Y luego vamos a poner algún contenido en ese mensaje sacando algunas propiedades del ordenador en el que estamos, ¿vale? Entonces, le damos a la bandeja de entrada No pasa nada Bandeja de entrada Nuevo Y en unos momentos Para poner mi dirección Asunto Examen práctico Y ponéis vuestro nombre Unidad Díctica 01 Y restauráis la ventana Y así Lo ponéis por ejemplo por aquí Y me vais a poner Sistema Administración Monitor del Sistema Aquí podemos ver varias características del ordenador en el que estamos, ¿vale? Le damos a Sistema Me ponéis el sistema operativo que tenéis instalado Que es Guadaline Ubuntu Guadaline Ubuntu Que es una distribución de Linux muy muy extendida Versión 10.04 Luzi Que es un nombre que tiene la versión ¿Vale? Me ponéis la memoria que tiene 2 GB El procesador Este es un AMD Turion Con eso es suficiente Y el espacio disponible en disco Importante 19.2 GB Luego Os vais a Recursos No Vamos a seguir por Procesos Y me escribís 5 nombres de procesos Que estén abiertos en este momento Por ejemplo Recordad que los procesos eran Programas que abrimos nosotros Programas que están ejecutándose Aunque nosotros no lo veamos en principio Son del sistema operativo Y controlan el funcionamiento del ordenador Por ejemplo El proceso que se ve aquí Firefox Firefox Bing Es el navegador que estamos usando ¿Vale? Pero por ejemplo Python Es un proceso que Ni sabemos lo que es El caso es que tiene que estar puesto Timidity Lo mismo GenomePanel El caso Es ver los procesos que hay ¿Vale? No sé Y otro más cualquiera El que El que queráis Por ejemplo X-Vinkey No nos hace falta saber Que es cada cosa Lo que nos importa que funcione Igual que un coche Mientras el motor funcione Pues esto es como ver Un poco El motor del coche Y aprender un poco Ya sabemos que tiene una biela Que tiene Una serie de cosas Que tienen que funcionar Para que el ordenador funcione Y por último Me vais a decir Los recursos Que está usando el ordenador ¿Vale? Recursos de CPU Si ha llegado alguna vez Al 100% Pues sí Parece que por aquí Le he pedido bastante Al procesador Ha tenido que ejecutar Abrir cualquier cosa Y le ha pedido El 100% De su capacidad ¿Vale? La memoria Que como veis No está ocupada Ni mucho menos De forma entera Aquí pone que hay 333,4 megabytes De 2 De 2 gigabytes Que tiene O sea que Todavía bien Y el histórico de la red Que es para saber Si hemos estado Haciendo internet O otro ordenador Dentro de nuestra red Aquí hemos accedido A alguna página El ordenador A veces Nos dice lo que está recibiendo Ahora mismo no estamos recibiendo nada Ni enviando nada Vamos a ver ahora Cuando le dé a enviar Pues Solo que os fijéis Si hay picos ¿Hay picos? Pues sí Hay picos Aquí hay un pico Aquí hay otro pico Y ya está Esto es lo que me tenéis Se manda Le das y a enviar Y ahora Seguramente habrá un pico Aquí ¿Lo veis? Eso es que está mandando el mensaje Se está conectando a internet Y está transmitiendo Y recibiendo Se ve aquí Que está cargando la página Y ahora debería haber otro pico Cuando termine de enviarla Parece que le está costando Pero eso Bueno No depende de nosotros ¿Vale? Hay veces que internet está más colapsado Hay más gente viendo cosas Etcétera Si ya uno Ve que no Le damos otra vez a enviar A ver si hay suerte Bueno Pues aquí estamos Ahora Mensaje enviado Mira Este piquito Es cuando ha enviado Y ahora está recibiendo ¿Vale? La azul es que ha recibido La información de la página Y con esto Termino Este examen práctico Que estálie cuisine Y así ¿Vale? No